¡Aplausos! Buenas noches, te pido que vengas aquí a la noche. ¡Aplausos! Muchas gracias por todo lo que siempre tengo. Baila en esta noche. Queremos entregarte, a nombre del pueblo Uriacato, queremos entregarte unas rosas, unas flores. Decirte... ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira! Aquí en Uriangato hay un diseñador muy famoso que se llama Miguel Juárez. Miguel Juárez diseñó especialmente para ti un vestido confeccionado de rebozos que se fabrican en este dulce. Y queremos entregártelo. Miguel, por favor. ¡Entréganselo, por favor! ¡Aplausos! ¿Qué queremos? ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! que se lo ponga no, por vencido bueno, muchas gracias que todos nos quedamos que íbamos a hacer mejores fiestas que nos íbamos a preocupar con que las fiestas fueran mejores y estos tres años, gracias a ustedes hemos cumplido gracias por su generosidad y hoy, un poquito tarde porque Sainz no te graba decimos, declaramos inaugurado las fiestas de San Miguel Arcángel ¡Viva el recato! ¡Viva San Miguel! Sainz, gracias a ti